Chavos, buenas tardes, noches, días, dependiendo de cómo nos estén viendo. Estamos aquí con Bolojazo, vamos a platicar sobre su trabajo y sobre su cómic más famoso que es El Cerdotado. Así que, aquí estamos. Bolojazo, por favor, ¿cuándo empezaste a dibujar? Bueno, empecé a dibujar a los 13 años, pero nada más quiero aclarar que ese no es mi cómic más famoso, es el único que hago. Ok. Empecé a dibujar a los 13 años, una muy tierna edad. Empecé dibujando, ahora sí que se puede decir, profesionalmente, en el PEDESO, en el Vero de Monterrey, el que ahora es el milenio, casualmente, haciendo caricaturas de fotos. Y ellos, yo nomás me encargaron a dibujarlas, ellos me decían que tenía que hacer todas las cosas. ¿Y cómo surge la idea de hacer El Cerdotado? Pues, sí, todo un proceso. La idea no era crear un personaje que hiciera yo regularmente. Fue de pronto en unas pláticas que tuvimos bromeando en los pasillos de la preparatoria a finales de los 80, digo, no. No más de pronto alguien se mencionó al Cerdotado y un marranito con una capa y de pronto hacíamos aventuritas, ¿verdad? Pero no pasaban de una página de una hoja de libreto. ¿Y quién es el Cerdotado? O sea, como personaje, ¿tú cómo lo definirías? ¿Quién es el Cerdotado? Puede ser cualquiera. Cualquiera que tenga un sueño y que está persiguiéndolo, que está tratando de ser algo que no es. Yo creo que eso es lo que somos todos, ¿no? Todos tenemos un ideal, ¿no? Tenemos una idea de ser algo, ¿no? De ser alguien, alguien que no somos todavía. Pues en ese caso, pues el Cerdotado quiere ser como su papá, quiere ser un superhéroe, pero pues lo más que su personalidad, su manera de ser, es muy fuerte, muy complicado y no le permite ser un héroe como a él le gustaría ser. Pero algo interesante dentro de las tiras del Cerdotado es que han existido como objetivos, o sea, como cosas que ha logrado latinamente el Cerdotado y que ha superado y ahora tiene otras nuevas. Este la lleva. ¿Cómo es esto? ¿Por qué este proceso? ¿Es el mismo proceso que llevas tú? Pues mira, yo solamente tengo un proceso. Hacer una tira para mañana. Es el único proceso que sigue. Al día siguiente pienso, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Continúo con lo que hice ayer o hago algo nuevo? Esos son veces mi único, este, mi modo superante. No hay un, este, un plan que digamos a futuro de que voy a hacer que el Cerdotado le pase esto y luego cuando termine va a hacer esta otra cosa y luego va a hacer esta otra cosa y luego va a pasar otra etapa de su vida. No, no, no hay un plan de Cerdotado. El Cerdotado, pues creo que es como nosotros vivimos día a día, vivimos día a día. No es una historia que está hecha, es una historia que, el Cerdotado no es una historia que ya se escribió y luego se dibujó como en las películas o algo así. El Cerdotado es una historia que se está escribiendo todavía. ¿Esa es una historia que se ha formado, por así decirlo, por la marcha? Por la marcha. Sobre la marcha. ¿Y qué tanto de tu vida hay en las tiras del Cerdotado? Algo que toda prácticamente, toda mi vida. Sí, este, pues la manera de ser de cada personaje, pues son, son características de mi vida, de mi personalidad. Hasta el conejo marihuana, no digo que sea marihuana, la verdad es que no fungo, muchos no me creen eso, no fungo nivel. Este, pero la manera de ser, del conejo, que está siempre serio, que está divagando, y a veces están nomás sentados en hacer nada, y de pronto ponerse creativo y hacer algo para conseguir dinero. Pero así soy yo, así soy yo, sí, esa es mi manera de ser. Con el Cerdotado, a veces, estar desesperado, ¿no? De que las cosas no me salgan como yo quiero, enocarme y golpear cosas y tirar las cosas, hacer un berrinche. Pero también tiene algo de mí, de cada personaje tiene algo, alguna faceta de algo, de algo de mi personalidad o de mis gustos. ¿Y en ese caso, el conejo marihuana, cómo se te vino a darme antes? Salió de una frase, de una frase, de una frase, Zacatecho, del conejo, del conejo, y Zacatecho, del conejo, y Zacatecho, del conejo sonó como mencionaba, como mencionaba, como un conejo marihuana, aunque en realidad, decirle a alguien, Zacatecho, del conejo, del conejo, es, tienes miedo, ¿no? Zacatecho, del conejo, Zacatecho, del conejo, y después te decía eso, de que Zacatecho, del conejo, se me imagina por el conejo marihuana, y lo divulgué, y se dio así. A veces, cuando vamos a ver en tus ciras, como que compiten por espectacular el conejo y el cerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces para tener un equilibrio, o si le das más poder al cerdo, más poder al conejo, o cómo se te ocurre? Es que yo creo que depende de la idea que se me ocurra en el momento, podría tener una idea muy buena, pero que podría decir, no, definitivamente, el cerdo marihuana, el cerdo marihuana, no podría estar en ella, es apenas el conejo. Digo, por lo extraño, por la, por qué es muda, por qué es este, es más del mundo del conejo, pues yo diría, pues es el conejo. ¿Qué? Este, pero ya se me depende mucho de la historia que se me ocurra, es como hacer una especie de casting en una obra de teatro, ¿no? Digo, o sea, te puede acordar, tú puedes tener una historia, ¿no? Por ejemplo, es el ejemplo, la historia de Tom Sawyer, y tú puedes decir, bueno, Tom Sawyer, pues no puede ser este niño que está aquí, y cómo puede ser este niño que tiene, que tiene aspectos de, de un chino, que te parece chino, no, pues este, este que parece de, 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 este campirano de Estados Unidos, este podría ser, por ejemplo. Esa es mi manera de hacer las tiras, ¿no? Tengo la historia, y según la historia depende quién es, quién es, cuál es el de todo mi, mi cast de personajes, ese es mi cast. El soldado de repente, como, como apareció, diera la pinta que era una parodia de superhéroes, pero con el tiempo ha ido como evolucionando, y algo que me parece muy interesante es que tiene un humor muy parecido al inicio, a como está ahorita, pero el cómic ha evolucionado, ¿qué nos puede decir de eso? Pues eso es un, es algo inevitable, ¿no? Si tienes que estar trabajando en algo todos los días, tienes que cambiarte, tienes que, a, a medida de que vas, este, dibujando, vas, te vas encontrando con problemas que vas solucionando para la siguiente, y solucionas para la siguiente, y así, y así. Este, no solamente en cuanto al dibujo, sino en cuanto a la historia, y así, de esa manera se va a la evolución, no necesariamente es algo voluntario, pero también esa, como te digo, es algo que se hace bien. Ahora me pareciera que efectivamente las tiras de su resultado son unas tiras sobre la vida cotidiana, sobre cómo sacar la chamba, sobre cómo viajar, sobre cómo conocer amigos, pero al principio era, era más bien una parodia de superhéroes. Sí. Este, este cambio, ¿no lo notaste? No, creo que no. Eh, yo creo que también, este, digamos que, las historias, tipo superhéroes, digamos, como que ya no me llamaron la atención, como que vi que la vida misma en sí, es, este, puede llegar a ser muy, muy difícil, puede llegar a ser terrible, y sobre todo, por decir algo, en esta fecha, ¿no?, que hay mucha inseguridad en esas cosas, ¿no? Digo, ¿para qué, para qué poner al serrotado a pelear contra una embosición extraterrestre, si a dos, tres calles de aquí, se están dando de balazo? Digo yo, por eso, por eso me estoy un poco más de la realidad, de la terrible realidad en la vida del serrotado. La voy a empezar. Hoy en día, al parecer, el serrotado ha impregnado la vida nacional, y es, como dijimos en un inicio, raro conocer a alguien que no sepa quién es el serrotado. ¿Cómo te llamaría esta carta el terrorismo? ¿Es raro? Claro, bueno, es raro cuando me lo dices, ahorita que me lo dices. Pero, pues, la verdad es que yo ahorita ya saliendo de aquí, ir a la Secretaría de Autobuses, ir a la Carta de Punta Rey, y toda la cosa así, pues, vuelvo a mi rutina diaria, vuelvo a ver a mi familia, a ver a... A trabajar, vuelvo a mi rutina, así que digamos que no, es algo especial nada más cuando uno está aquí, como tal, como tal, como tal, como tal, pero así de que, ni siquiera puede decir, ah, sí, estoy sintiendo que estoy cambiando la vida de los demás, y ahorita alguien está, alguien, alguien en tal parte del país, en la parte del país, está viendo, eso se está viendo mucho, la verdad es que no tengo que, no, no, no me dejan, del mismo otro lado no me dejan. ¿Y cómo te sientes con respecto a los fans cuando los ves y dicen que les encantaron tus tiras, te piden sketch? ¿Cómo te sientes cuando recibes esa camión? La retroalimentación, pues, es muy, es muy padre, muy padre. Sí, pues, saber que, cómo ha influido en sus vidas el resultado, y a veces una influencia que uno no esperaba para nada, porque uno, y te digo esto, para mí es hacer, es mi trabajo, es como ser zapatero, le dices, oye, ¿qué sientes tú que te cambiaste la vida a alguien más a tus zapatos? La verdad, no, es que yo no más me dedico a ese zapato, pero ya, ya, si le cambia la vida a un niño, es que no te llevas a ti, eso es inmultario, pero yo me dedico más que nada a lo que es el latirano, para buscar este, la gracia, el chiste, el, este, un análisis de socio, sociopolítico, de mejoras, y tratar de darle una forma chistosa, algo que la gente no lea y se ríe, eso no, yo estoy más que concentrado en esos nuevos días, para, para sacar cerca la tira del día siguiente, eso es mi, no te deja mi ritmo de vida, y una vez terminando, la tira, ahora fui a dedicarme a mi vida, así que, por eso, ya cuando, hasta que uno viene a eventos como este, es cuando ya uno se da cuenta de lo, de todo lo que no nos, ya, que no va a caray, o sea, ahorita vino alguien acá, una cartel, una de recortes, de, este, cerutadas, y yo, cuando alguien llega con un dibujo, o alguien llega y decirle, oye, tú eres un castor, yo me encantas, o sea, eres que me diga la mañana, digo, no, y eso, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto conocer a la, a la gente, a los fans, que, que Melendias, y, y, y el morterio, hasta, des grade en el Facebook, que Londana, o sea, David, nos conozco, avatares, los objetos, los, sus nombres, ahí, sus apodos, y, bueno, pues, y, le pronto lleguéle a conocer, los alienígenas, que más en el que, el suelo, de conocer, conocer en persona a alguien que conoce de la, almas y a quienes, serían muy padres. Nos vemos Gracias Como él Muy bien, ahora Hay muchas personas que hacen tiras Pero no todas publican en un diario ¿Qué se siente ver tus tiras ya Impresas? Mira, la verdad Para mí ver mis tiras No solamente impresas Pero impresas después de tantos años Para mí es como un milagro Contraficada Ser dibujante caricaturista En la provincia Y vivir eso No es difícil Es casi imposible Y digo En realidad somos muy poquitos Que vivimos de la caricatura No es un trabajo que pueda decir Esto es algo común Ser un médico Ser abogado Este maestro Esto es algo completamente raro Extraño Es que se quiere Lo llaman el garbanzo de libra El diamante negro La perla negra Es algo completamente raro Así que ver mi trabajo Y ver que me he reconocido No solamente en México Sino que gracias al internet Que viste en algunos países de habla hispana Para mí Sí Y tu familia Tus suegros Tus amigos ¿Qué te dicen? Ahorita lo que... O sea Yo soy yo No se les hizo raro ¿No se les hizo raro cuando te conocieron Si llega un fan o alguien interesado y te pregunta algún consejo sobre cómo llegar a publicar en el periódico o hacer tiras cómicas? ¿Cuál es el consejo que les doy? Pues yo el consejo que les doy es que trabajen mucho, estudien mucho en cuanto al libro que se refiere Que lean mucho Que lean mucho No, no, nada más ponen Lean el periódico Escuchen las noticias Estén informados A todos los que suceden Y que también Y que insistan mucho Vayan a lugares ahí Para publicar Y que no esperen el éxito de inmediato Porque tampoco es algo fácil Es algo fácil Esto también tiene mucho que ver con la suerte Yo tuve la suerte de conocer a la gente correcta Para meterme a trabajar en el periódico Yo tuve mucha suerte Porque yo la verdad soy Yo soy tímido por la naturaleza Antes era mucho más tímido Si no hubiera alguien Alguien me hubiera dicho Oye, ahí en el periódico Alguien me interesa en tu dibujo En el estado Ve a ver qué quiero Si alguien no hubiera dicho No me hubiera dicho esto Yo no habría ido Si es que Tal vez se requiere mucho de la suerte Y de Y aparte de la suerte De ver que alguien te abre la puerta Pues tener el valor para pasar por ella Y seguir insistiendo Día tras día Para seguir en esto Y dar lo mejor de uno La calidad El ser notado es una rareza nacional Porque lleva 19 tomos publicados Que si no hay tomos despublicados Son este Lo vendrían siendo los Hay como 190 tiras No mil Sí, no, es algo que me pasa, señor Los moneros me conozco Algo sí son los 1.090 tiras En realidad llevo mucho más En 14, 13, 14 años Que he estado trabajando Ya llevo como 3.000 tiras Y es posible ya Y hay algún La otra rareza que tiene el ser dotado No es que todas las personas se quejan Que no pueden conseguir los primeros tomos ¿Hay algún plan para publicarlos? No Sí De los primeros tomos Estos tomos que yo hago Los hago Los hago por mi cuenta No tengo editoriales Yo soy todo solo Solo yo Y nadie más Este Yo imprimo mil Y nada más los vendo en las convenciones No los reparto No tengo distribuidoras Salvo por algunas excepciones De gente que también se debe Que lleva alguna revistería Pero yo no soy una editorial Acá como Televisa O no sé quién No sé quién No sé qué Que ya tenga tratos O tenga una producción Tan amplia Tan extensa Que pueda Que pueda distribuir A fin Por toda la república No soy de esa clase de público Así que Conseguir los primeros Digo Pues están chingados Así que No me pregunten No hay Sí Sí Los encuentran Los encuentran en Mercado Libre Muy caros Ay es que como ¿Y de repente Qué se siente encontrar Tus primeros tomos Muy caros En Mercado Libre Ay pues me da coraje No, no, no Son las siete Pero me da coraje Porque ni yo los puedo pagar Lógicamente Nada más de que Pues este No, es una especie de De Encuentro de De sentimientos Al principio me siento feliz Después me enojo Después me pongo triste Luego me pongo feliz otra vez Pero bueno Creo que todo forma parte De la Todo forma parte de la De esto 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 le ha pasado Muchos dibujantes Ya De mucha fama Así que de pronto Este Hacen un cómic Porque es su trabajo Y años después Se lo vuelven a topar Y está Y está carísimo Y uno se pone a pensar Yo cuando hice esto Me dieron Me dieron Treinta dólares Cincuenta dólares Y ahora que lo vuelvo a ver Años después Está A mil quinientos dólares Uno pues Uno obviamente Pues le entra El encuentro Si te consiguiéramos Un editorial Que te dijera Vamos a publicar Tus primeros cinco tomos ¿Lo harías? Dependiendo del Del trato Porque Me han llegado Muchos con muchos tratos Y Y algunos tratos Pues Dejan mucho Pero Ya veremos Lo hablamos ¿Cuál es el futuro Para el ser dotado? Mañana sale El siguiente tiro Ese es el futuro Y pasaba mañana La siguiente Y así Y así Y así Hasta que Hasta que Trene uno de los dos Trena yo Trena el ser dotado ¿Hay algo que le quieras decir A tus fans? Sí Saludos De la mole Ya me voy Gracias Yo los dejo Porque Me van A firmar Mi ser dotado No